¡Hola! ¿Cómo están de nuevo mis lobas y lo vesnos? Bienvenidos a este su canal que es Canis Lupus Gloriosus y vamos a ver en esta tarde cuál es la diferencia o qué es exactamente una unidad de estado sólido y por qué es conveniente que lo instales en tu computador. Si alguna vez te has preguntado, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un disco duro normal y una unidad de estado sólido? Si alguien de repente te ha recomendado para tu computadora cambiar tu disco duro por una unidad de estado sólido y no sabes de qué demonios te está hablando, bueno, pues quédate en el canal y vamos a ver un poquito sobre esta tecnología, sobre estos dispositivos y espero te guste el video, no olvides suscribirte, darle like y recuerda que ser mejor lobo que oveja. Bueno, primero que nada mis lobas, si lo ves, nos vamos a hablar sobre qué es un disco duro. Esta es la unidad que utilizamos para almacenar toda nuestra información, nuestros programas, instalar juegos y demás en nuestra computadora. Por lo regular, nuestra computadora va a tener de fábrica un disco duro mecánico, que sería como uno de estos. Bueno, este es de laptop y prácticamente el funcionamiento de esto tiene partes movibles, partes mecánicas, valga la redundancia, que hacen que se encargan más bien de la lectura, la escritura de los archivos. Como podrás ver en el video, podremos ver cómo prácticamente funciona, cómo gira el disco, literalmente, donde se almacena la información y eso es lo que nos permite guardar, leer dicha información. Y normalmente estas unidades manejan, o más bien uno de sus principales problemas o limitaciones, por así decirlo, es que manejan velocidades de lectura que están limitadas precisamente por el tipo de motor y demás que haga girar dicho disco. Por lo regular, y aquí es donde ya empezamos a desmenuzar este tema, estos discos van a manejar, y principalmente los de laptop, que son de este tamaño, van a manejar, manejar, perdón, velocidades de lectura y de escritura de 5400 revoluciones por minuto hasta 7200 revoluciones por minuto. Obviamente los discos que manejen velocidades de revolución por minuto más rápidas va a ser una lectura, una escritura de archivos mucho más rápido que un disco de 5400 revoluciones por minuto, pero también estos discos con mayor revoluciones por minuto pues van a sufrir un desgaste con el tiempo mayor que los que tienen menos revoluciones por minuto. Por lo tanto, la mayoría de tus laptops van a venir con estos discos de 5400 revoluciones por minuto debido a que se deterioran menos rápido, van a ser más durables, pero eso se traduce en que tu computadora probablemente sea muy lenta para abrir o para iniciar el sistema operativo, abrir algunos programas y demás. Es ahí cuando, si tú ya estás desesperado, no sabes qué hacer, me dices, lobo, cómo hago para que mi computadora ya funcione más rápido porque ya me desespera, me espero mucho tiempo, tarda 2 minutos, 3 minutos, 15 minutos incluso para abrir. Bueno, ahí es recomendable que cambies esta unidad por una unidad de estado sólido, o como la gente lo conocería, un disco duro de estado sólido que es un término incorrecto, pero no importa, ustedes díganle como quieran. El punto que esta unidad de estado sólido, a diferencia de este, lo primero que podemos diferenciar pues es el tamaño y obviamente las partes físicas que lo componen. Este es un disco que prácticamente funciona mecánicamente y este por el contrario no tiene ningún elemento mecánico que necesite que lo haga funcionar. Estos discos prácticamente son la misma tecnología con la que tú tienes, o con la que cuentan tus celulares. Entonces, cuando tú vas a buscar o comprar un celular, lo primero que buscas es el espacio, ¿no? Que tiene 64 GB, normalmente ya son 16, 32, 64 GB. Bueno, esas son memorias flash. En esa memoria flash almacena la información del sistema operativo y las aplicaciones, donde normalmente se instalan las aplicaciones. Es exactamente el mismo principio. Otra forma en la que podemos compararlo o podemos darle más o menos una idea de qué es esto es una memoria USB grandota. Y esta memoria USB grandota pues es prácticamente como funciona este disco o esta unidad de estado sólido. Aquí podemos ver, por ejemplo, en nuestra cajita que nos dice que es 15 veces más rápido que una unidad estándar de 5,400 revoluciones por minuto. Este es uno de los principales apartados. Es mucho más rápido y vas a ver una gran mejora a la hora de que instales un dispositivo como estos en tu laptop o en tu computadora de escritorio. Y es muy, muy recomendable si ya es muy lenta o si quieres por ahí mejorar tu sistema en general, pues es recomendable ya tener una de estas unidades. Y prácticamente esas serían las diferencias. Según he leído y he experimentado también, estas unidades de estado sólido tienden a tener una vida menos longeva que un disco duro tradicional. ¿Por qué exactamente no sabría decírtelo? Yo creo que tiene que ver con las temperaturas que estamos alcanzando en cualquiera de nuestro dispositivo. Al ser prácticamente una tarjeta y memorias, tiende a haber más desgaste que, por ejemplo, este que prácticamente depende de la buena construcción y de los buenos materiales y del funcionamiento mismo del disco. Por ejemplo, este disco se va a tardar a lo mejor mucho en abrir, pero una vez que esté, que haya abierto tu sistema y demás, las revoluciones por minuto son mucho menos. Y este prácticamente estás trabajando, por así decirlo, al 100%. Y ojo que es una teoría, no estoy diciendo que esto sea cierto. Así que si tú sabes más al respecto, ahí deja tus comentarios. No te preocupes, yo no soy experto en esto, pero sí sé que cambia muchísimo la experiencia al tener una de estas unidades. Este en particular es el disco de la marca Silicon Power, que es una marca con sede en Taiwán. Así que casi todo lo que tenemos de tecnología en computadoras se hace en Taiwán. Así que eso no tiene por qué representar una menor eficiencia en este dispositivo. Esto actualmente es el más barato en todo el mercado. Y pues aquí lo vamos a analizar a ver si vale la pena comprarlo o no. De todas maneras, si no tienes certeza sobre comprarlo o no, te dejo ahí en la descripción una lista de los cuales yo considero los mejores discos o las mejores unidades de estado sólido en la actualidad, que ya he probado, ya he utilizado en otros equipos para mejorar la velocidad de las computadoras de mis clientes. Y ahí te voy a dejar los enlaces para que si quieres comprar alguno de estos, vayas directamente a la descripción. Y yo te recomiendo muchísimo, si ya tu computadora te tiene hasta harto, pues que compres una de estas unidades. Vale la pena la inversión. Son más caros normalmente que un disco duro normal. Estas limitaciones de estos dispositivos, pues son la cantidad de información que puedes grabar. Lo máximo que he visto por ahí creo que es de 3 terabytes y son muy caros. Ya uno de 3 terabytes, estábamos hablando de 4 mil pesos. A diferencia que si compras uno de 3 terabytes, te va a salir en 2 mil o 1.500, 1.800 pesos. Un disco normal de estos, de 2 terabytes. Esa es una de los apartados, el precio. Pero vale la pena, yo creo que sí vale muchísimo la pena. Y pues vamos a hacerle las pruebas. Vamos a clonarlo, de hecho, este disco con uno de una Mac. Y vamos a ver qué tal funciona aquí en el software. Nos dice las velocidades y demás. Espero te haya servido este video. Mi buen lobes, ¿no? Y recuerda que es ser mejor lobo que oveja. Cualquier cosa, ya sabes que puedes dejar el comentario en tu... Digo, en la cajita de comentarios. Cualquier opinión, cualquier cosa. Si por ahí me faltó alguna información, pues gracias. Gracias también a toda la comunidad que ha estado por aquí. Vamos a ver qué tal funciona este disco. ¿Te parece? Gracias por tu suscripción, darle like. Y recuerda que es ser mejor lobo que oveja. Ya lo dije otra vez, pero nos estamos viendo. Bye, bye. En fin, mis lobes, si lo ves, nos... Les tengo que decir que tuvimos un problema con el disco duro de la laptop, de la Mac. En particular estaba muy dañado y por lo cual no pudimos clonarlo. Fue imposible clonarlo. Pero bueno, ¿qué puedo decir de este disco duro de la marca Silicon Power? Para empezar, esta compañía es muy nueva. Tiene aproximadamente algo así como 5 años. Y están sacando dispositivos muy baratos y lo cual me parece excelente. Siempre es bueno tener esa competencia. Actualmente la ventaja de este disco duro, y es algo muy importante, es su precio. Es el disco duro, si no más barato, tal vez de los más baratos que puedes encontrar en el mercado. Compite muy bien en cuanto a precio. Incluso, por ejemplo, en cuanto al de 512 GB y tal vez al de 1 TB, quizá es el disco duro, o más bien la unidad de estado sólido, más barata que puedes adquirir. Pero bueno, esa es la ventaja de este disco. Yo ya lo instalé en la Mac. Les voy a poner aquí la imagen de lo que sacamos de la Mac, de las velocidades. También lo puse en las velocidades, pero lo chequé con el USB, por lo cual en el primer apartado de velocidades va a estar limitado a la conexión por USB de datos. Obviamente va a ser prácticamente la misma velocidad que nos va a salir, que son 46 MB, algo así, por segundo. Pero bueno, ya en la Mac ya pude hacerle bien la prueba y sale 500 MB, 480 de lectura y escritura respectivamente. Entonces es un muy buen producto. Yo no he tenido hasta el momento ningún problema y te lo recomiendo muchísimo por el precio, la verdad. Bueno, en este caso yo compré el de 512 GB y es bastante bueno. Igual y si necesitas cualquier cosa o si quieres mayor garantía o demás, pues puedes ir por las marcas conocidas. Pero en este caso, por el disco de 512 yo pagué 1029 y otros están 1200, 1100. Entonces me parece un gran beneficio, la marca es buena, el disco funciona perfectamente y por el momento no tenemos ningún problema. Cualquier cosa, pues ya ahí les estaré informando mis lobas y lobesnos. Y espero que te haya servido este video, te haya gustado, te dejo las capturas aquí del disco, unas imágenes y también de su rendimiento. Y recuerda que ser mejor lobo que oveja. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si te crees, si crees que le puede servir a otros lobos y lobesnos de esta manada o para que se agreguen a esta manada. Estaré subiendo próximamente un video de unas K-Caps que compré para mi teclado mecánico y espero estén al pendiente. También ahí tenemos pendientes videos de la impresión 3D, si alguno de ustedes les gustó, por ahí un comentario dejaron. Gracias a todos los que han dejado sus comentarios, gracias por apoyar este canal, suscribirte, compartir y demás. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bye bye.